El poder del testimonio Tanto poder tiene el testimonio Amén O sea, el poder del testimonio O también Amén, tu testimonio no tiene precio hermanos Tu testimonio no se puede comprar Con ningún dinero O ningún diamante O el oro más preciado Amén, del mundo Amén, tu testimonio no tiene precio No tiene un monto No tiene una cantidad Yo creo que usted Usted lo vivió Y usted lo sufrió Usted lo padeció Usted lo pasó Entre lágrimas y llantos Es usted que lo vivió Entonces, guarda, cuida ese testimonio Amén Y si vamos al testimonio del Señor Hoy vamos a hablar con el testimonio del Señor Vamos al libro Amén Al libro de Juan Al libro de San Juan O Juan Amén Después de Lucas Juan Amén Uno de los evangelios poderosos Capítulo 5 Verso 31 Nos ponemos en pie Iglesia del Señor Amén Todos los reverentes de pie Amén Y de paso van despertando También aquellos que estaban durmiendo Van despertando Porque está A veces el sentarse cómodo La comodidad Te lleva a qué A cabecear O Un momento A dormir Entonces al bebé que está así Pueden llevarlo para atrás Por favor Amén Pueden llevarlo para atrás Amén Bueno Necesitan liberación Desde sus padres A sus hijos Amén Sé que Necesitamos eso todos ¿Cuánto dicen amén? Amén El libro de San Juan O Juan Capítulo 5 Verso 31 En adelante Con el tema El poder del testimonio Amén El poder Del testimonio Que tremendo El verso 31 Estoy con la NTV Amén El verso 31 Dice así Si yo diera testimonio En mi propio favor Mi testimonio No sería Válido ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús Amén Una vez más Si yo diera testimonio En mi propio favor Mi testimonio No sería Válido Que el Espíritu Santo El Ruach Jacob Bendiga su palabra Adelante Espíritu Santo Puede sentarse Puede sentarse Iglesia del Señor Amén Que tremendo Si usted Diera testimonio De usted Que es lo que pasa A ver A ver Atención Siéntese cómodo Por favor No se distraigan Si usted Dijera Yo soy bueno Yo soy manso Yo soy feliz Yo soy buen padre Yo soy Usted puede decir La mujer Yo soy buena madre Yo amo a mis hijos Yo no lo haría Pues Daño a mis hijos Ni a mi esposo Yo soy Una buena madre Dice la mujer Usted habla De usted mismo Usted cree que está bien Eso Le creería Si yo digo Yo soy el buen pastor El pastor John diría No Yo soy el buen pastor No hay otro Como yo Usted cree que eso está bien Usted creería eso Como que no hay otro Como que hay Ungidos Que tiene una trayectoria Usted nos imagina hermanos Yo no tengo que dar Testimonio de mi La iglesia El pueblo El Espíritu Santo Da testimonio De cada uno de nosotros Tus frutos Hablan más que tu boca A su nombre Nuestro fruto Repita conmigo Mis frutos Hablan más Que nuestra boca Que mi boca Tu boca Tu boca puede decir Yo soy un buen hombre Yo soy el mejor pastor El líder Que no se inclina Por nada Pero sus frutos Dicen más Que su boca Su boca puede decir Muchas cosas Pero sus frutos Como están Como están Nuestros hechos Nuestros frutos Como están Usted puede ser Pasar de perfecto Usted puede hablar Mal de su mujer Amén Pero de usted Usted habla Bien Amén Pero mira Sabe 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 Dios Como usted está En la mañana Un varón Está aquí No lo voy a hacer parar Me dijo Me dijo también Estaba saliendo Un momento En la mañana Amén Teníamos que comprar Unas bendiciones Que prometimos Dar a una institución Educativa Amén Para ayudar A las madres Que muchas veces No O sea No tienen Hermanos Su arroz Entonces Nos comprometimos Dar unos Algo Unos cuatro sacos De arroz Para la gloria De Dios Amén Entonces Fui temprano Porque Ellos Los que ganaron Esos sacos de arroz Que lo que pasa Iban a ir a recoger De tres A cinco De la tarde Y yo ir a comprar Saliendo del ayuno Ya no daba Ya no podía Tenía que ser hábil Y comprarlo Amén Y mientras yo iba Camino A hacer esa compra Alguien me detuvo Por allá Pastor Quiero hablar contigo Te he buscado Y te encontré Yo le digo Hermano Estoy apurado Tengo que llegar Para el ayuno Y entonces Pero resumido ¿Cuál es tu caso? A ver dime Pastor Es delicado A ver dime Tengo problemas En mi matrimonio Dijo por ahí ¿No? Dijo por ahí Tengo problemas En mi matrimonio Y por ahí ¿Y qué pasó? Por aquí está el hermano ¿Cuál es tu problema? Pastor Mi esposa Sefe Ellas sefe Son casados Por civil Por iglesia Si Algo así creo Me dijo Espero que no esté mintiendo Yo Estoy dando testimonio Estoy hablando De lo que me contaron Eso es No es chismosería Hermano Eso no es chisme No pastor Eso es ¿Qué lo llaman otros? Cuando hablas De otra persona Difamación Me estás difamando No es difamación Es testimonio Entonces Ahora el hermano Me dijo Pastor Mi esposa llega Está con otro hombre A la vez Está conmigo Y yo también Estoy Claro Estoy con ella Me acuesto con ella Pero a la vez Ella se acuesta con otro Pastor ¿Qué me dices? ¿Estoy haciendo bien? ¿O estoy haciendo mal? Entonces le dije Estás haciendo mal Para que te vuelvas A acostar con ella O estar con ella Ella tiene que dejar A ese marido Y volver contigo Reciente Acuestas con ella Porque si ella Sigue con ese marido Como tú dices Espero que sea cierto Como tú dices Está con ese marido Bueno Y sigues Ella te visita también Y a la vez Está contigo Yo pensaba Que solamente Los varones Tenían Esa vida hermanos Yo pensaba Que solo los varones Eran así Pero más No pensaba Que había mujeres También así Se fueron Con otro Y regresan a casa Para estar Con el padre De sus hijos Wow O sea No solo los varones Teníamos No Esa debilidad Al decir Teníamos Y yo no quiero decir Que yo tengo Estoy hablando En general La conducta De los varones Los hábitos De los varones Entonces Pero hay mujeres También hermanos Así Pues que tenía que decirle Que ella Renuncie Renuncie ¿A quién? A ese Marido 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 Pues No legal Y regrese Contigo Recién Tú te acuestas Bueno Me dijo Pastor Entonces Así voy a hacer Entonces Si ella viene Por una semana Y quiere estar Conmigo No le acepto No le aceptes Pero si se queda Definitivamente Contigo Ahí si acéptalo Cierto o no cierto Amén Bueno Hay tantos casos Que hablar con ustedes Iglesia del Señor El Espíritu Santo Tiene palabra El poder del Testimonio El poder del Testimonio No sé cuál es Su testimonio De usted Cuál es su vida De usted En estos días Me volví agresivo Intolerable Con mi Débora Así No tan tolerante Con Débora A eso uno No se da cuenta Ya Débora Tres minutos Y estás Estás en tu cama Porque Débora Se pasa hermanos Despiertas Hasta la Once Doce Ya casi llega A la una Despierta Leyendo su Biblia Usted puede decir Pero Está haciendo bien Pastor ¿Por qué le va a reclamar? Porque Es que todo Tiene su tiempo Hermanos Bueno La gloria sea Dios Pero no con eso Usted va a decir Pastor No le prives Que haga su vigilia Leyendo su Biblia Una cosa Es que hizo Bien Y se levante Temprano Y tome su desayuno Temprano Durmió Estuvo despierta Hasta altas horas De la noche Y luego Se despierte Temprano Sea responsable Con su Cuerpo físico Su desayuno Su desayuno Excelente No me enojaría Pero Duerme tarde Y se levanta A las nueve Diez Entonces se está haciendo daño Se está enfermando Por eso como padre Tengo que disciplinar O tengo que decirle Hijita Descanse temprano Yo al hablar eso No estoy divulgando No estoy difamando Es un testimonio Amén Que mi hijita No se sienta mal Amén Entonces si A veces le ofendo Mi carácter Le digo Ya Tres minutos Y veo la hora Eran las once Y Cincuenta Y Tantos creo O once y veintitantos Cuando le dije Y ya era Ya era hermano Le dije Te doy cinco minutos Rapidito hija Te doy cinco minutos Yo recuerdo que era Las once y veinticinco Y de ahí Veo la hora Era Once Y veintinueve Y no se había acostado Te falta un minuto Quiero ir al baño No Métete a la cama Dios mío hermano Y ahora yo digo Pero santo Me desconozco ¿Qué estoy haciendo? Digo yo O sea no quiero Ni que vaya al baño Porque le dije A tal hora Entonces de ahí Estando en la cama Recapacito Digo Señor perdóname Que se va a orinar En la cama No Débora De la cama Le digo Débora Le digo Anda ve al baño Rapidito Y vuelves a tu cama Entonces Ya Débora Espero que salió Débora salió al baño Después Todavía dice Después Ella diría ¿Por qué Mi papá Se está comportando así? Si mi papá No era así Es que quiero Controlarle El horario De mi hija Hasta que ella Le agarre el ritmo Descanse temprano En el día En vez de estar No sé En otras cosas Afanados Que lea su Biblia Cosa que ya leyó La Biblia Porque hemos dicho ¿No? Se ha dicho Tu pastor le dijo Usado por el Espíritu Santo Si usted no ha leído Un capítulo al día Al menos un capítulo al día No duermas No pases al otro día Al día siquiera Debes haber leído Un capítulo Si no leíste Mejor no duermas Si no leíste Ni siquiera un capítulo Mejor no No duerma Porque si duermes De hambre Te debilitas ¿Cómo comemos? Al leer la Biblia Comemos Así como usted mira Usted come En el desayuno Ni siquiera Si se habla de desayuno Se habla de tomar De beber Pero usted no bebe Si no come comida En el almuerzo También En la cena También ¿Cuántas Cuántos Si hablamos Que el desayuno Es un capítulo Y el El almuerzo Es Capítulo dos Otro capítulo Y el La cena es Capítulo tres Entonces Mira te comiste Tres capítulos Hablando de comida De comida Ya así Pero Hablando bíblicamente ¿Cuántos capítulos? Tres porciones Te comiste Tres porciones Y cuántos Capítulos De la Biblia Comiste al día Te alimentaste ¿Cuánto? Nada Nada Haciendo riquezas Más trabajo Más negocio Más compras Cuando ya Dios te bendice Más compras Afanado aquí Allá Nada de Biblia Hemos leído ¿Usted cree Que quién se está Haciendo daño? ¿Usted? Es usted Uno mismo Se está haciendo daño Cuida tu testimonio Por no comer La Biblia O sea Por no leer La Biblia Por no comer Palabra Mira cómo está Nuestro testimonio Mira cómo está Nuestro carácter Dile que estás Acostado Mira cómo estamos Dile Mira cómo estamos Dile Cuida tu testimonio Dile Tu testimonio No tiene precio Nadie puede pagar Por tu testimonio Ah Para que des tu testimonio Te pueden pagar Tu pasaje No Te pueden pagar Tu avión Y todo eso Hasta pueden Darte una ofrenda De amor El testimonio No se vende Sino que Claro Para movilizarse Para dar tu testimonio Si o si Hay personas Hermanos Que han salido De una vida Pero así hermano Desastrosa El Señor Los ha liberado El Señor Los ha restaurado Y qué es lo que hacen Hoy dan testimonio De O sea De su vida Cambiada Ahora son Ex Ex Ladrones Ex ¿Qué? Brujos Ex Amén Borrachos Ex Adúlteros Fornicarios Casi de eso no se cuenta ¿No? Es poco ¿No? Entonces mira Damos testimonio Pero por dar testimonio Tampoco vamos a cobrar Pero claro que sí El que quiere tenerte En su iglesia Tiene que ser responsable Eres padre de familia Que tiene que hacer El que te invita ¿Sabe por qué? Hoy los pastores O evangelistas Que dan testimonio Predican la palabra O adoradores Que cantan Adoran Hacen descender La gloria de Dios ¿Sabe por qué ponen precio? A ver escuchen ¿Sabe por qué ponen precio? Voy a dar el testimonio ¿Sabe por qué? Cuando Después que él Ha tocado Ha cantado Acaba la fiesta Le da la mano Usted le dice Que Dios Te bendiga ¿Qué dice? Que Dios te bendiga O si no Todos meten La mano al bolsillo Entonces ¿Qué hace La iglesia Del Señor Hoy solo hermanos Dan lo que le sobra Tal vez Estuvo una noche Y como los hermanos Dan lo que le sobra ¿Sabes qué es lo que te sobra? Veinte céntimos Diez céntimos O medio dólar O medio euro Es que este mensaje Es a nivel mundial O das dos pesos O diez pesos O das tres bolivianos O cinco bolivianos Lo que te sobra Entonces Lo echen un sobre A ver Por favor A ver Vamos a pasar A dar nuestras ofrendas Acá Las tres filas Rapidito Se ponen de pie Va a traer aquí El Rápido El bombo Actívese rapidito Y van a dar lo que le sobra No van a dar billetes Por favor ¿Ya? Van a dar lo que le sobra Corran rápido Pasen Y den sus ofrendas Y aquí va a pasar Aquí va a pasar El que va a contar La ofrenda Ahí está Hermanos Rapidito Estamos en un momento De ofrenda Las tres filas Nomás Solo las tres filas De allá de atrás Se me quedan Las tres filas Sea de aquí De adelante De aquí también Pero de allá Se quedan Amén Ahí están dando Su ofrenda Y la tesorera Ahorita va a echar Amén Eso hacen En las iglesias Vas a ver Cómo lo despiden A los adoradores A los que cantan A los evangelistas ¿Sabes qué es lo que hacen? Mira el testimonio De las iglesias El testimonio De los adoradores El testimonio De los predicadores ¿Sabes? Por ahora sí La tesorera Ahí mismo Echa en el sobre Sin dar espalda A las cámaras Que te vean Más o menos Cuánto estás echando Ahí Amén Rapidito Sea más rápido Mira Hasta echó Sus cien soles Pero Bueno Eso no se ve En las iglesias Eso no se ve En las iglesias Este es el segundo Billete más fuerte Hablando aquí En el Perú El más grande Es el doscientos El segundo Es cien El tercero Es cincuenta El cuarto Veinte El quinto Diez El sexto Cinco soles Y así sucesivamente Entonces mira No lo cuente Échalo nomás Rapidito Échalo todo en el sobre Por favor Y sabes Que es lo que hacen Hermano Por eso el testimonio De los adoradores Hoy es Ponerle precio El testimonio De los adoradores Que es hoy Ponerle Precio El testimonio De los evangelistas Ahora que es Ponerle Te llaman Y usted tiene que Decir Sabes Hermanos Mi pasaje es tanto Porque usted Le hospedó A ese evangelista O a ese adorador Hermano En un colchón Pero terrible Sucio Y la frazada Con pulga Encima Y garrapatas Por eso Ellos como hijos De Dios Le digo Ellos duermen Bonito En su cama Y ahora cuando usted Le invitó Sabe que Lo hizo acostar En ese tipo De cama Y por eso Hoy El testimonio De nuestros adoradores El testimonio De los evangelistas Es Ponerle precio A lo que Predican Ponerle precio A lo que Le cantan Pero si nosotros Los pastores Fuéramos Conscientes Si nosotros Los pastores Fuéramos Conscientes Si le damos Hermano La miseria Le voy a decir así Espero que no me Malinterprete Si le damos Lo que nos sobra Y ese Lo que nos sobra Y esa ofrendita Lo echamos En el sobre Y le damos Que Dios Te bendiga Eso no es Una bendición Si usted Invita A algún Adorador O predicador Yo creo Que invita Porque tiene Mucha plata Amén Si usted Invita A un Predicador O a un Adorador O a un Evangelista O a un Apóstol O a un Profeta Usted Trae Invitados Porque tiene Mucha plata Porque si va A dar Solamente La sobra Que se echó En el Ofrendero Usted se mete En problema Hermanos Con tu Invitado Y con Dios ¿Por qué? Por esas Monedas Que usted Le dio Como ese Hombre Invierte Tiempo Ayunando Orando Para ir A ese Evento Hasta canceló Su trabajo Tenía Contratos Como Constructor O albañil O ayudante Que es Tenía que decir Alto a eso Porque voy a ir A predicar A tal sitio Y me voy a Someter A días De oración Días De ayuno ¿Para qué? Para que Los pastores Los hermanos Encargados De las finanzas Le demos La sobra Y pesante Y el hermano Lo recibe Uy aquí habrá Hasta oro Creo en el Chao Está ahí Llega a casa Cuenta Solo hay Lo que invirtió En su pasaje Lo dejaste Sin comida Por eso le digo Si yo trajera Aquí invitados Pues Tengo que darle No esto Esto se va Al ofrendero Para darle A mi invitado Tenía que yo Haber separado Medio año Antes O tres meses O tres meses Antes Ya su bendición Aparte Amén Y no darle Amén Lo que hemos dado Nosotros por migajas Como la viuda Lo único que tenía Las dos blanquitas Entonces Si 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 Soy conocido En casi todo el Perú Por el norte Carretera central Aquí en Lima Todo lugar Hermano Yo lo invité a este lugar O usted se invitó Yo solo vine Por Soñé Que Estaba Hace un mes Soñé Que estaba Parte atrás Que una de sus Profetas Que me ponía Las manos En la cabeza Y de ese fe Estaba Incómodo Y vi a este lugar Como estaba construido Pero No había llegado Amén Mira Él O sea No es que él se invitó Sino el Espíritu Santo Le invitó Amén Él salió Y dio su testimonio Como siempre lo hacemos Pero como yo No lo invité Solo lo vamos a dar Así Como siempre Lo hace la iglesia La sobra Recibe lo hermano Es su ofrenda de amor Para que siga predicando Ese te va a durar Tal vez por unos días O sea Pero yo creo que Así como hoy ponen Esto en tus manos Van a seguir poniendo En tus manos Vas a aprender A vivir por fe El Señor te va a bendecir Amén Vas a conquistar Almas para el reino De los cielos Amén Mira hermanos Eso pasa Yo no invité Al evangelista Para que dé su testimonio Él se invitó Pero a pesar que Él se invitó Le hemos dado Su ofrenda de amor ¿Te das cuenta? Le hemos dado Su ofrenda Pero lo que le hemos puesto En sus manos No es ofrenda de amor Es ofrenda de qué Hermano le digo Es ofrenda de lástima ¿Sabe por qué? Porque todos le dije Ofrenden lo que le sobra Para poner un ejemplo Y si usted trae Un predicador O un evangelista O un adorador No den ofrenda No den ofrenda No den ofrenda de lástima Den ofrenda Que ese Predicador O ese adorador Se sorprenda Con esa ofrenda Y le dé gloria a Dios Y le dé gloria a Dios Y cuando se alegra Por esa ofrenda Que tú le das A ese adorador ¿Sabes? Ese adorador Te bendice Bendigo a esa iglesia Bendigo a ese pueblo Uy hermanos La bendición es más Para ustedes Y para él también A él no le hace pecar Ya para las próximas Igual cuando tiene Una invitación Dice ¿Para dónde es? ¿Para qué fecha es? ¿Ve su agenda? Sí, estoy libre Ya no te va a decir Tanto es Ya no te va a decir Paga Mi hospedaje Tiene que ser de lujo De mi hospedaje Al templo Un carro moderno Ya no te va a pedir Amén Es que eso han hecho En la actualidad Están haciendo eso Por eso mire el testimonio De nuestros hermanos De nuestros adoradores De nuestros Hombres de Dios Que predican la palabra Su testimonio ¿Dónde ha quedado? Abajo Por eso cuando me llaman Tal vez por Él O sea El arduo Trabajo que el Señor Nos ha dado De predicar la palabra Aún en este lugar De aquí llegamos a las naciones O por la salud De mi esposa Hermano Que no quiero Dejarlo mucho Amén Los años Que pasaron Lo dejaba mucho A mi esposa Amén España Bolivia Argentina Chile Ecuador Y así Así ya estaban Las agendas Saliendo Saliendo Y descuide De mi esposa Descuide de mi familia Y mi esposa Me deja La obra Y todo eso Mira Como está mi testimonio Como esposo Entonces Por eso cuando salgo A algunos lugares Hasta he pedido avión ¿Sabe por qué? Para estar solo un día O un día y medio No quiero estar más días Por la responsabilidad De pastor Que el Señor Me ha dado este ministerio Antes cuando era solo Adorador Cantaba Estaba hasta una semana Hermano Con mi esposa Hasta apañando frutas Eh Ciervos Aquí Mi fundo de naranja Mi fundo de lima Probando cada planta Hermano Estábamos ahí Como adorador Adorador Que éramos Adoradores Que éramos ¿A ver? Pero ahora como pastores Ya no estamos probando La planta Nada hermano Y el tiempo Se nos hace Más corto Y tenemos que compartir La palabra del Señor ¿A ver? Por eso tal vez Mi testimonio Que ya no me ven Tres días O dos días En un evento Y por ahí dicen No Ese pastor ya Sobrado Por salir ya Un día O unas horas Dice Pastor orgulloso Ya se cree No No es por eso Sino que tenemos que Estar en esta casa Tengo que ser responsable ¿Qué pastor no tiene Un segundo pastor? Bueno acá no tenemos Un segundo pastor En este ministerio Su Su pastor El pastor John Mi esposa Amén La pastora Los profetas Amén Para no armarse Ahí las divisiones En el futuro Amén A su nombre A su nombre Una cosa es Que el pastor John Sea arrebatado Antes que la iglesia Sea arrebatada Amén O le toque partir O muere Eso lo dudo Porque el Señor Me dijo Serás pastor Hasta el fin de los tiempos Yo creo En la palabra profética Y como me dijo Por eso lo digo A no ser que el pastor John Sea arrebatado Como Elías Ahí si Se pone otro pastor O bien queda mi esposa Amén A su nombre Amén El tema de hoy El poder Del testimonio El poder Del testimonio Con tu testimonio Hermanos Con nuestro testimonio Si hablamos de esposos Vamos a ganar A nuestra esposa A nuestros hijos A toda la familia Amén Si hablamos del testimonio De este ministerio Vamos a ganar Vamos a ganar A otros ministerios Y a otras denominaciones También Pastor Como es eso Como es eso Explícate bien Explícame bien Como es Vas a ganar A otros ministerios A otras denominaciones O sea Quieres decir Que te vas a traer Toda la gente A tu iglesia No Eso no me gusta Eso no es mi hábito No Al que viene Más bien De otra iglesia Le digo Regresa a tu iglesia Regresa a tu casa De oración Si llegaste aquí Llegaste solo A empoderarte Un momento Un día Ya Tanta insistencia Dos días Llegaste Pero una cosa Es que tu pastor Tal vez se fe Todos los templos Se cerraron Y ya no hay más templos Entonces Bienvenido a esta casa Amén Yo no No tengo eso De estar dividiendo Iglesias A donde voy Este ministerio Hermano Conquista alma Para todas Las congregaciones Hemos hecho Transmisiones En vivo Y si se entregan Las almas De diferentes Departamentos O países Y le digo Hermano Congréguese A la congregación Más cercana De su casa No le digo Por entregarte A través De este video Ahora vamos A levantar Una iglesia En tu casa No No puedo Hacer eso Hermano No puedo Hacer eso No puedo Levantar Con uno Que recién Está empezando Ese que está Empezando Necesita Congregarse En una congregación Más cerca De su casa A su nombre Este ministerio Es un ministerio A las naciones Hace discípulos Para las naciones Y para todas Las congregaciones Usted está libre A donde Congregar Usted es libre Donde Congregar Donde se sienta bien Ahí tiene que Congregar A su nombre A su nombre Por ahí Me han salido Por ahí Diciendo Que el pastor John Está robando Miembros En ningún momento Hermano Hasta una hermana Me vino acá Del movimiento Quería quedarse Porque dicen El movimiento No lo dejan Moverse Y acá Si le dejan Moverse Alabar a Dios Y todo eso Entonces Le dije Regresa a tu iglesia Un día Lo sacamos Hasta afuera Me están votando No Es que Esta no es tu congregación Anda Ve a tu iglesia Y ahora Que me digan Hermano Que estoy robando Miembros De otra congregación No Y hay muchos Pastores Hermanos Que ven Nuestro testimonio Por las redes Por las redes Como le digo Te lo pueden Editar Al endemoniado Que se está moviendo Y por las redes Por el trabajo De edición Verdad Cámaras Hasta el lo puede Hacer mover A la hora De la edición Le puedo hacer mover Al endemoniado O a los que están Danzando aquí Lo puede acelerar Un poquito más De tiempo Lo hace mover Un poquito más Pero usted Creyendo Por eso Ahora me llaman Pastor Me puede dar Cobertura Yo le dije A un pastor Y a muchos pastores Le dije No Yo no te puedo Dar cobertura Le digo Pídele al Espíritu Santo Que te dé la cobertura No pastor Yo sé que Él es mi cobertura Pero necesito Usted que sea Mi cobertura Porque usted Predica la palabra De verdad Y dice Como es Como Dios Le usa Pero yo le digo Pero ni siquiera Estudié un instituto Bíblico Y ahora viene usted De que Dios Que Dios me usa Le digo No te dejes Engañar Por unos simples Videitos Que subimos Le digo No te dejes Engañar Por eso No te dejes Mentir Por eso Le digo Así como Cuando empecé Esta obra Claro Mi cobertura Es el Espíritu Santo Tengo una cobertura Que es el pastor Elías El pastor Elías En un inicio Me dijo No cuentes Conmigo Me dijo Cuando después Me dijo Vamos hijo Y anda vaya Corre busca Al final me dice No cuentes conmigo ¿Por qué? Porque en el logo Así como usted ve El fondo de ovejitas A mi se me ocurre Mira el fondo de ovejitas Así a mi se me ocurre Ir al centro Y ponerle Un leoncito Y una ovejita El león estaba Como echadito Y la ovejita A su lado ¿No? Engriéndose con el león El ministerio apostólico Y profético El buen pastor Llego a la casa Papá me dice Hijo Hazme ver el banner A ver lo que vas a poner En la fachada Del templo Que vas a abrir Que vamos a abrir En Caraballo Lo hago ver Hermano De la gigantografía Me dice Hijo Me estás dividiendo La iglesia ¿Por qué eres así? Pero papá Le digo Pero ¿Cómo te voy a dividir? Mira ese león Ese león En el banner Pero yo le digo Pero papá Es que Yo le decía Busca más ovejitas Así al ¿No? Al diseñador Y no encontraba Diseñador Que recién estaría aprendiendo ¿Qué será? Y como vi El león Y una ovejita Ahí Lo puse Eso papá Le digo Yo no estoy Dividiendo la iglesia Seguro que me está Escuchando también El que dividió la iglesia Uno de los pastores El pastor Elí El que dividió la iglesia Se fueron con unos hermanos Entonces le dije Papá Yo nunca quise Dividir tu ministerio Siempre estaba contigo Papá Le digo Siempre he estado contigo Y te he ayudado Hice ayunos De tres días De siete días Vigilia He organizado todo Mientras tú trabajabas En tu panadería Papá Te lo preparaba El ambiente Para que tú prediques La palabra Y decía Gran vigilia Noches de gloria Vengan Y escribía Y la gente Se llenaba Hermanos Se llenaba El templo De las lomas De chillón Se llenaba Vigilia Poderosa Danzando en el espíritu Pero quien preparaba El ambiente El espíritu santo Usando A este humilde servidor Tres días de ayuno Siete días de ayuno Después Su final Con vigilia Y ahora le dije Papá Por este leoncito Tú me dices Que estoy dividiendo La iglesia Papá Si es posible Yo lo borro Saco otro Papá Voy a sacar otro No Me estás dividiendo Se cerró Hermano Me estás dividiendo La iglesia Uy hermano Ahí si Abrí mi boca Dije Papá Más bien Al que te ha dividido La iglesia Lo has puesto Como presbítero Papá Le digo Que O sea Querías que te ponga Como presbítero Dios mío Hermano No me estoy quejando A mi gente A mi pueblo Le cuento Mi testimonio Le estoy contando Mi testimonio Hermano Y en eso No papá Recuerdas Cuando te accidentaste Le dije a papá Mi papá Me estaba entregando La clave De su banco Y todo eso Hijo Tú vas a ser El pastor aquí Mira yo Me estoy muriendo Por dentro Que se había accidentado En el mes de febrero Del 2014 Mi papá Yo le digo Papá Tú no vas a morir ¿Cómo me vas a entregar Tu clave De tu tarjeta Que Que yo Mi papá había sacado Un préstamo del banco Que ahora El banco te va Me va a desembolsar Si es que yo muero Te va a desembolsar Si no tienes la clave ¿Cómo vas a sacar la plata? Papá No vas a morir Y encima Yo no voy a ser Pastor de aquí Tú eres el pastor de aquí Yo no Le digo Entonces Para ese entonces Yo no tenía el llamado Para aquí todavía Estoy contando mi Testimonio A su nombre Y sabe lo que Sabe lo que pasó No Aunque sea por gusto Anota mi clave Me dijo Y lo anoté Ni siquiera me recuerdo Entonces hermanos Hasta la llave Todo me estaba dando A pesar de todo eso Hermanos Dije Papá Mira He estado contigo Te he apoyado Con mi esposa Mi familia Todo eso papá Pero ahora tú dices Que estoy dividiendo La iglesia No papá No estoy dividiendo Y encima A nadie Dividir es Traer a los hermanos De abajo Traerlos por aquí Decirle Hermanos Vamos Apóyeme No traje a nadie Yo venía solito Solito venía Llegaba solito Es el Espíritu Santo Que me traía Y él es el que trajo Las almas De por aquí Hermanos Salí llorando Salí llorando De ahí Le pedí perdón Tal vez porque Le dije más bien Al que te dividió Al que te dividió Le pusiste como Presbítero Entonces salí yo Llorando Le abracé A mi papá Le pedí perdón Perdóname Si en algo excedí Le dije a mi papá Salí llorando Nos arrodillamos Con mi esposa Yo dije No Ya no abro Esa obra A pesar que Ya estaba hecho Ya ahí A casito Estaba Aquí estaba El altar Hermano Aquí era el altar Esto era dividido Así chiquitito Este local Hablamos de este local Chiquito Esto Esto era Restaurante Acá atrás Era la cocina ¿De quién? De la hermana Allá que está Su restaurante Hermana Georgina Ya ve Y adentro Era un caserón Así Un vacío Allá adentro Entonces hermano Aquí estaba Armándose El estrado Para la apertura Del templo Y dije A mi papá Le dije A mi esposa Le dije Yo no abro Le dije Estoy teniendo Este tipo de problema Yo no estoy Dividiendo Yo estoy con mi papá No voy a abrir Esa obra Mi esposa me dijo No te rindas Vamos a orar Me dijo Tendimos El estuche Del teclado Que estaba ahí En casa Nos postramos ahí Arrodillados El Espíritu Santo Empezó a usarle A mi esposa En lenguas Palabra profética Me decía Aunque Es que mi papá Me dijo No te voy a dar Ni un sol Ni una silla No cuentas conmigo Yo me asusté Porque como hijo mayor A veces los hijos Dependemos de los padres Aunque recién casados Siempre Pensamos en que Nos van a ayudar En algo Cierto Cierto o no Cierto A veces eso pasa Cuando uno no tiene Estudio No tiene Unos ingresos Papá Tenía su panadería Podía ayudarme En algo Entonces ¿Qué pasó hermano? Estoy dando mi Testimonio ¿Qué es lo que pasó? El Espíritu Santo Me dijo Por la boca De mi esposa Me dijo No te preocupes Yo soy tu proveedor Si se trata De finanzas No solo de eso Yo soy el que Te voy a instruir Yo soy el que Te doy los rollos Para que puedas Enseñar a mi pueblo Te voy a traer Personas Empresarias Te voy a traer Personas De poder económico Que van a hacer Que mi obra Salga adelante Y nada Te va a faltar Entonces Manos a la obra A trabajar Me hizo llorar El Espíritu Santo Le creí esa palabra Profética Y empecé la obra Empecé la obra Llegó un año De celebración Hasta ese entonces Cuento mi testimonio Mamá me daba Diez soles Tal vez no tienes Para tu pasaje Hijo Así escondido Nomás me daba Ella Sin que mi papá Sepa Sin que mi papá Se entere Me daba platita Mamá Para mi pasaje Eso hacen las mujeres Sabias Ya mi papá Ya se iba Ya más o menos Ablandando Al meses Pero no nos visitó Ni un día De servicio Hasta que yo cumpliera Un año No me visitó Ni un día De servicio Cuando me visita Cuando cumplo Un año De pastorado Aquí Recién Me visita Y le hago Predicar la palabra Y cuando veo Un escenario Amén Y unos parlantes Modernos Y lleno El lugar Se sorprendió ¿Qué es esto? Tanto ha crecido La obra Esto es la iglesia El buen pastor Recién hermano Dios mío hermano La gloria sea Para Dios Amén La gloria sea Para Dios Y por ahí Los pastores Que digan Para yo crecer Necesito Alguno dice ¿No? Necesito ¿Qué? Cobertura 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 Le digo Para empezar Aquí Amén Pedí cobertura Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Me dijo Ayuna Ayuna Ayunet Amén Ayuna 40 días Lo obedecí Al Espíritu Santo El siguiente año Me dijo Una vez más Lo obedecí Al Espíritu Santo El siguiente año 21 días Lo obedecí Al Espíritu Santo El siguiente año 7 días Lo obedecí Al Espíritu Santo Así Este ministerio Se iba fortaleciendo Amén Se iba siendo más sólido Y yo creo que cada día Pastores también Siempre oran conmigo Oran por este ministerio También Ya no pastorean Pero eran pastores Oran bastante por nosotros Amén Y sé que también Mis tíos también son pastores Tíos Primos Hermanos De mi De mi papá Son pastores Amén Ellos también oran por nosotros Y yo también oro por ellos Amén No sólo eso Hoy tenemos Por el alcance De este canal El Buen Pastor TV Por Facebook Por Youtube Amén Tenemos El alcance A muchos países Hoy los países Hermanos Hacen una oración Intercesiones Poderosas Para este ministerio Que todavía el pastor Que está predicando Que sigue en pie Que no caiga Amén Al pecado Amén Que sigue en pie Y que sigue con la misma fuerza Y con más unción Están orando Y gracias por la oración De ellos Amén Porque Son ellos Que hablan De nosotros No No es que yo tengo que hablar de mí Amén Es así como El mismo Señor Jesucristo Dijo Mira Ni hemos empezado Pero ya pasó el tiempo Pero ya vamos Ya nos vamos Amén Por eso dice el verso 31 Si yo diera testimonio De mi propio Favor Mi testimonio No sería válido El verso 32 Pero hay otro Que también da testimonio De mi Amén Y les aseguro Que todo lo que dice Acerca de mi Es verdad Hablaba de Juan el Bautista Amén De quien hablaba Juan el Bautista El verso 33 De hecho Amén De hecho De hecho Ustedes enviaron La correa La correa de sus Sandalias Es poderoso Yo los bautizo Con agua Decía Juan el Bautista Pero Decía El que viene Tras mí Los bautizará Con Espíritu Santo Y fuego Con Espíritu Santo Y fuego O sea Juan el Bautista Daba testimonio Del Señor Del Señor Jesucristo Porque Juan el Bautista Vino a preparar El camino Para el Señor Y nosotros También decimos Eso Recibe el bautismo Del Espíritu Santo Ahí recibe El bautismo De Él Damos testimonio Del Espíritu Santo Amén Ese tiempo Daban testimonio De quién De Jesucristo Ahora Que decimos Recibe el bautismo Del Espíritu Santo Damos testimonio Del Espíritu Santo Es que el Espíritu Santo Está en acción En este tiempo Alábale al Espíritu Santo Alábale al Espíritu Santo Amén El verso 34 Amén Por supuesto No necesito Testigos Humanos Pero digo Estas cosas Para que Ustedes sean Salvos El verso 35 Juan era Como Una lámpara Que ardía Y brillaba Y ustedes Se entusiasmaron Amén ¿Con qué? Con sus mensajes Durante Un tiempo Oye hermano Juan brillaba Pensaban que Juan era El Mesías O Juan era Un profeta Claro Juan era un profeta Pensaban que Juan era el Cristo Pero él no era el Cristo Amén Juan era como Una lámpara Que ardía Y brillaba Y ustedes Se entusiasmaron Con sus mensajes Durante un tiempo El verso 36 Pero yo Tengo un testigo Aún más Importante Que Juan Mis enseñanzas Y mis milagros El Padre Me dio Estas obras Para que yo Para que yo Las realizara Y ellas Aprueben Que él Me envió Él estaba Él estaba Dando testimonio De él Y de su Padre Amén El Señor Jesucristo Si tenía razón Pues no Hablar de él Hablar de él Porque él Era él El único Amén El alfa El omega El principio Y el fin Por eso Él daba Testimonio A un de Juan Que Juan Testificaba De Yahshua Jamashía Amén Y ahora Yahshua Jamashía Daba testimonio De qué Del Padre Yahweh Repitan conmigo Del Padre Yahweh Que el Padre Yahweh Lo envió Amén Por eso Dice el verso 37 El Padre mismo Quien me envió Ha dado Testimonio De mí Ustedes Nunca Han oído Su voz Ni lo han visto Cara A cara A ver A ver Dice el Padre Mismo Quien me envió Ha dado Testimonio De mí Como dio Testimonio El Padre De Yahshua Jamashía Ustedes Como siempre Lo hemos conocido De Jesús Como Cuando Jesús Estaba bautizando Cuando Yahshua Estaba bautizando Se recuerdan Se abrió Los cielos Y se escuchó Una voz Que pasó Se escuchó Una voz Que decía Este es mi hijo Amado En quien tengo Complacencia En quien me complazco Y el Espíritu Santo Bajó en forma De que De una paloma Alábale Alábale El Espíritu Santo El verso 38 Y no tienen Y no tienen Su mensaje En su corazón Porque no creen En mí Amén Que yo soy Quien El Padre Les Ha enviado Amén Que dijo Que yo soy A quien el Padre Les ha enviado El verso 39 Ya casi nos vamos Ustedes Ustedes Estudian Las Escrituras A fondo Porque piensan Que ellas Les da Vida eterna Pero las Escrituras Me señalan A mí Ay Dios Mío Mira Escuchen Estos son Para la gente Sabia Mira lo que dice El Señor Ustedes estudian Las Escrituras A fondo Porque piensan Que ellas Les da Vida eterna Levanten la mano Los que Levanten su Biblia Usted estudia Esa Biblia Levanten su mano Los que estudian La Biblia A ver A ver Por ahí Por ahí Veo que si Estudian la Biblia Leen la palabra Por eso dice eso Ustedes estudian Las Escrituras A fondo Porque piensan Que de ellas Porque que Porque ellas Les da Vida eterna Cuantos piensan Que esta palabra Nos da vida eterna Porque la palabra Es mas dulce Que la miel Ya lo sabemos Porque la palabra Es lámpara A nuestros pies Y lumbrera A nuestro camino Cuando dicen amén Tremendo hermano Pero dice Pero las Escrituras Me señalan A mi Todas estas Escrituras A quien los señalan Desde el Antiguo Hasta el Nuevo Testamento Cuando hablamos Del Antiguo Cuando tenían Que untar El Dintel De su Casa Con que Con la Sangre Del Cordero Eso tipificaba Para este tiempo Ahora Que ya no mataría Un Cordero Si no El Hijo del Hombre Iría Al Matadero Como Manso Cordero Al Matadero Desde un principio De la Creación Amén Cuando el Padre Dijo Hagamos al Hombre El no dijo Voy a ser al Hombre Que dijo Hagamos Ahí estaba Yahshua Ahí estaba El Ruach El Ruach A su nombre Se da cuenta Dios mío Todas las Escrituras Hablan de él Una vez más Quiero que entiendan Este pasaje Y abran su mente El poder del testimonio Ustedes estudian Las Escrituras A fondo Porque piensan Que Que ellas Les da Vida eterna Pero las Escrituras Me señalan A mí Y esa gente Se volvía furioso ¿Cómo que? ¿Cómo que las Escrituras? ¿Cómo que las leyes? Te señalan a ti Tú eres un simple hombre Eres un Carpintero Hijo de María Hijo de José Y ahora dices Que las Escrituras Me señalan a mí Uy la gente Se enojaba hermanos La gente se enoja Por eso cuando usted Cuando usted Se golpea el pecho Cuando usted dice Muchas cosas de usted Nadie le cree Deje hermano Que sus hechos Sus obras Hablen más De lo que usted Habla de usted Amén Deje hermanos De hablar de su pastor Deje que lo que Dios hace Por la vida del pastor Eso hable a la gente Usted Mi pastor John Ora por milagros Liberación Y pasa Cosas Dice Deja que Esa gente Solito se entere Hermano Solito Se entere Porque nos van a ver Aunque sea por accidente Por el Facebook Le vamos a aparecer Por Whatsapp O por Por Messenger O por qué O por Youtube O por Mira Cuantas plataformas Hay hoy en internet A su nombre O por la radio Hay un día de camino A su trabajo Vamos a aparecer Por cantando un coro Cantando una adoración Una alabanza O predicando la palabra O dando testimonio ¿Cuánto dicen amén? Amén Que tremendo Que tremendo El verso 40 Ya casi nos vamos Sin embargo Ustedes Se niegan A venir a mí Para recibir ¿Para qué? Para recibir Esa vida Por eso dice A pesar que las escrituras Hablan de mí Decía el Señor Citan de mí Pero sin embargo Ustedes se niegan A venir a mí Para recibir Esa vida ¿Qué? Tú nos vas a dar vida Decía Pero nosotros Sí hermanos Hemos creído en Él Hemos creído en Él Que Él es El que nos alimenta Hablamos de Él Damos testimonio de Él Cuando damos testimonio de Él Que Él hizo milagros Él abrió la vista De los ciegos Por dar testimonio de Él Si hoy hay un ciego Hoy le abre sus ojos Si decimos que El Señor Jesucristo Levantó a los paralíticos Damos testimonio de Él Como estamos dando Testimonio de Él Entonces Él se aparece En la escena Y que es lo que pasa Se levanta el paralítico El mudo habló Entonces El Señor Jesucristo Hizo hablar a los mudos Decimos Damos testimonio de Él Y como damos testimonio de Él Él aparece en la escena El mudo habla Póngase de pie Iglesia del Señor Póngase de pie El poder del testimonio El testimonio es Cuando se trata de Dios Tenemos que hablar De su palabra De Él De lo que hemos leído De lo que hemos entendido Cuando se trata de usted Tu testimonio Usted tiene que hablar De su testimonio de usted ¿Cuál es su testimonio de usted? Se me hace conocido su cara ¿Cuál es su testimonio? ¿Qué tenía usted en la...? Tenía un tumor A ver Tenía un tumor ¿Tumor o cáncer? ¿Qué tenía? Sí, cáncer Tengo Sí, sí ¿O tienes todavía? Yo no tengo ya... ¿Cuál es tu testimonio En conclusión? ¿Dios te sanó O sigues enfermo? Dios me sanó ¿Ves? Su testimonio Alábale al Señor El doctor le dijo ¿Qué te dijo el doctor? Que te... ¿De dónde te iban a cortar? Me iban a cortar de acá Del tobillo Me iban a cortar allí Te iban a cortar de ahí Y cuando usted vino a este lugar ¿Qué te dijo el pastor Usado por el Espíritu Santo? El pastor me dijo Anda No tengas miedo Y yo sé que La fe vale más Y yo así pensaba Y al día siguiente me interné Y a las nueve y media Me llevaron a la sala de operación Y una... ¿Te cortaron o no te cortaron? No me cortaron A ver, tal vez es artificial A ver, a ver Va a sacarse Y nos va a hacer ver Espero que no... Todo está limpio Lo veo bien limpio este hombre Rapidito Ahí, ahí Ya, sáquese Y mueva su dedo Ahí El tumor era ahí Estaba abierto Había un hueco Y la doctora me dijo Mueve tus dedos Entonces yo moví así Movi, moví No está afectado Entonces está en el talón Se puede salvar Ese pie Me dice Ya Este, mañana Este, mañana Este, mañana a mí me sentaron Te vamos a sacar un análisis Y operamos en la noche Me operaron así Lo operaron Pero otro El otro doctor ¿Qué dijo? Le van a cortar Pero después de la palabra Que se le dio aquí Ya no le cortaron Ya no le cortaron Fuerte las palmas al rey Es el testimonio Igualito ¿Qué testifica usted De su niñez De su adolescencia? Ese es testimonio Hablar lo que te pasó Amén Y hacer a los demás Decirles Enseñarles Darles la pista Para que también Dejen esos caminos Y no sigan esos caminos Dar testimonio También es De lo que El Espíritu Santo Hizo contigo Amén Algunos dan su testimonio Solo lo que pasó En años pasados Si como Lo hizo en ese En ese tiempo Hoy lo puede hacer Aún mayores cosas No nos quedemos Con los testimonios Dios me usaba Él se glorificaba Él hacía milagros Yo encontré Un pastor Que me dijo Esa vez me invitaron A una noche De salvación Liberación Y milagros Por una zona Y el pastor Viene y me dice Pastor Yo estoy con diabetes Pero yo recuerdo Me dice Yo también salía Como usted Así jovencito Predicaba El Señor me usaba Como se sanaba La gente Como se convertía La gente Pero él seguía Siendo pastora Pero le dije Pastor Y que paso Así como Se convertían Y se sanaba En ese tiempo La gente Hoy quiere seguir Usándote El Espíritu Santo Por la experiencia Que tiene Por los años Que tienes Y que paso Y porque hoy Ya no pasa nada Porque no pasaba nada Es que cuando iba El pastor Recibía todo Le daban chancho Le daban gaseosas Bebidas azucaradas Y el de todo Como usado por Dios Por aquí Por allá Costa Y sierra Y selva Y otros países Se embutió Se embutió de todo Se enfermó Le dio la diabetes A ver con la diabetes Que siga predicando En sanidad Y milagros La misma enfermedad Lo mató Le hizo dudar Que Dios Sanaba Pero antes Sanaba Pero tu enfermedad Te hizo dudar De que Dios Sigue sanando Entonces Para no caer En esa trampa Del diablo Entonces Los predicadores ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que saber Qué comer Y qué no comer Qué beber Y qué no beber Amén Para tener este cuerpo Saludable Hasta Aunque cuando llegue Las canas Aunque estamos Como pasitas Arrugaditos Ya como el pastor Que tiene sus Arrugas acá En su frente Amén Y sigo predicando Que Dios Sigue sanando A los enfermos Pero si Como cualquier cosa Y como chatarra De todo Me enfermo Seguiré predicando De sanidades Y milagros Ya no Porque ya la enfermedad Me mató Yo diría Como predicador Mira Tanto tiempo He predicado Solo Predicaría ya Conocimiento Ya no manifestaría La gloria La presencia Del Señor Hay muchos pastores Así Y oro por esos pastores El poder Del testimonio ¿Cuál es tu conducta? De usted Pastor Hermano Amigo Padre Adorador Que me ve Cuida tu testimonio Tu testimonio No tiene precio Eres el único Ya no tienes copia Por ahí Aunque te hayan dicho No, tú eres gemelo De tal Aún no he visto Como tú allá Puede tener Tal vez La misma fisonomía Las mismas características Que usted Pero usted Pero usted es único Tú y yo Somos únicos Y dile Señor Ayúdame Señor A cuidar mi testimonio Como esposo Vamos los esposos Estamos orando Como esposo Las esposas Como esposa Ayúdame Señor A cuidar mi testimonio Vamos Jóvenes Hijos Niños Dile Ayúdame Espíritu Santo A guardar mi testimonio A dar buen testimonio Delante de mis padres Mis familiares Ayúdame Espíritu Santo Mis testimonios Son pésimos Tantos malos hábitos En mí Renuncio A esos malos hábitos A partir de hoy Señor Me comprometo A dar buenos testimonios Buenos testimonios Si estoy en tu presencia En los días de oración De ayuno Daré buenos testimonios Sé que hay muchos Que han entendido esta palabra Y los que nos ven por las redes Han entendido esta palabra Y están arrepentidos De los testimonios pésimos Que hemos dado Y hoy estamos también Arrepentidos aquí Le decimos Señor Deme un nuevo corazón Levanta su mano Y recibe un nuevo corazón Recibe un nuevo corazón Un nuevo corazón Porque con ese corazón Que siempre lo ha tenido Ha dado pésimos testimonios Horribles testimonios La gente solo se decepciona Del evangelio La gente se decepciona Del cristianismo La gente se decepciona Tu cuadra Tu cuadra Se han decepcionado De usted Como cristiano Como cristiana Pero dile Señor Perdóname Pediré perdón A mis vecinos A mis vecinas Por dar malos testimonios Dile Pediré Los pediré perdón No los escucho ¿Dónde están? Los pediré perdón Por esos malos testimonios Cámbiame Señor Cámbiame Señor Quiero dar un buen testimonio Buenos testimonios Hoy que estoy en esta casa Hoy que estoy en este camino Quiero dar buen testimonio Como hijo de Dios Como hijo de Dios Como hijo del Rey Quiero dar buen testimonio Si mi testimonio era un adultero Un fornicario Una fornicaria Hoy renuncio Ese pecado Lo renuncio Me declaro libre En el nombre de Jesucristo Que Dios lo bendiga Usted es libre Usted es libre Amén ¿Dónde están los esposos? A ver parece que ya la esposa Se fe